No hay caso, no hay caso, pero la porquería ya no cabe en Moncloa. Dice la siguiente noticia que el Colegio de Informáticos acusa ante el juez Abegoña Gómez de intrusismo por firmar pliegos sin título. Señor Jara, ¿cómo se puede firmar pliegos sin título? Usted además, que es doctor, que lógicamente para firmar recetas tiene que estar colegiado, tiene que haber tenido una carrera, si usted firma recetas o está colegiado sin título y firma recetas, ¿qué le pasaría a usted? Si yo firmo recetas sin ser médico, estoy cometiendo un montón de delitos, porque además los medicamentos están especialmente protegidos. Pero si eres catedrático sin ser catedrática, ¿por qué no voy a firmar pliegos sin ser informática? Y sin haberlo intentado, me ha salido un pareado. Es decir, si es que aquí todo vale. O sea, no sé si vamos a hablar luego de Dolores Delgado, ¿no? Pero mire usted, te acaba de decir el Supremo que no concurren en ti las circunstancias. Otra vez nombrada. ¿Por qué? Porque si no es por lo civil, es por lo criminal. Entonces, si yo contrato a una persona de la calle para que me lleve la agenda, me haga los contactos, los chanchullos, lícitos o no, lo tengo que sacar de mi bolsillo. Será mejor que lo paguemos los españoles. ¿Se acuerdan del caso de la nani de los niños de Pablo y de Irene? De su gabinete. De la ex ministra de Igualdad, ahora erudiputada perdiendo elecciones de 6 en 6. Es que eso es así. Es que no hay ningún respeto al dinero público por parte de la izquierda española. Ninguno. Bueno, por parte de la derecha también es verdad que hay ciertas frivolidades. Pero no viene al caso porque hoy toca Begoña Gate. Es así. Entonces, ¿qué está pasando? Que todo vale. Porque se han sentido la impunidad absoluta. Y desgraciadamente para ellos, afortunadamente para los españoles, para nuestras libertades, para nuestra democracia, para nuestro futuro, sigue habiendo medios libres y periodistas con coraje. Que se atreven a decir la verdad, como usted, don Jesús. Y como otros, mucho gracias a Dios. Entonces, que no hay impunidad. Que no se van a salir con la suya. Que le está costando el insomnio. Pedro, duerme bien. ¿Quieres el exatín? Yo puedo. Porque sí puedo firmar recetas, ¿sabes? Te mando una del exatín o lo que tú necesites. Llámame, Pedro. A Pedro le dice, era lo mismo, me la firma la receta mi mujer. No, que la firme Begoña. Me la firma Begoña directamente. Lo mismo te firmo un pliego con una receta que un pliego técnico para hacer una ventana nuclear. O te firmo unos planos para un edificio. O te hace unos cuantos contratos.